¿Y por qué eres tan coqueta, Angelita? Ahí, órale. ¡Sí, miedo! ¿Por qué eres tan coqueta, Angelita? Porque eres mi novio, Cristian. Y sí, en este momento tenemos que hablar de nuestra querida Angelita Aguilar, que está teniendo sus detalles. Iba a decir otra cosa más fuerte, pero no, no son tan grandes, no son detallones. Son detalles que tiene nuestra querida Angelita Aguilar con el buen Cristian Nodal, que aprovechan cada momento para poder demostrarse su amor. Y a través de una lista de difusión que ha creado nuestra querida cantante, la más pequeña de la dinastía Aguilar, compartió una fotografía en la cual está acompañada de una piñata de ¿quién creen? ¿De quién? De Cristian Nodal, de su marido. Aparece ahí tomándose la fotografía con la piñata de Cristian Nodal y se ve bastante chido así, la camisita blanca, el chalequito de cuero, su barbita, obviamente esto haciendo una clara relación a su marido y lo acompañó con el mensaje de aquí apoyando a mi marido le mandé a hacer su piñata por el estreno de su EP. Recordemos que Cristian Nodal pues está estrenando Palcobra EP01, que es la nueva producción musical en la cual ha estado trabajando este cantante mexicano, que la neta, fuera de todo escándalo, es de los mejores que hay dentro de la industria regional mexicano. ¿Eh? ¿Tú tienes algo que decir en contra de eso? No. ¿No? ¿Tú, papi? No. Qué bueno, me parece justo, ¿no? Entonces está él promoviendo su nuevo EP, Angelita Aguilar decidió mandar a hacer esta piñata y pues obviamente también acompañado de un... ¿Ya escucharon el nuevo EP de mi marido? Y demostrándole todo su amor y mandándole todo su ánimo y demostrando que ella está ahí para apoyar su carrera. ¡No, hombre! ¡Amor! ¡Qué bárbara la Angelita Aguilar, sinceramente! A vos, ¿a ti no te gustaría tener una mujer que te apoyara así? Sí. ¿Sí? ¿Tú, papi? Sí. Sí, pues de eso se trata la pareja, de apoyarse mutuamente y de presumirse. Ahora, la pregunta es, ¿qué habrán hecho con esa piñata? ¿Tú le echarías el palo a Cristian Nodal? O sea, ¿esa piñata de Cristian Nodal? Sí, pues ya está ahí, ¿no? O la guardas, o tú, ¿qué harías? ¿Sí le echarías el palo a ese Cristian Nodal? No se sabe, o sea, porque te queda la duda. La rompes, la guardas, estará rellena de dulces, o con yata, a lo mejor con todo el éxito que tienen, a lo mejor rellena de dinero, no lo sabemos, mi raza. Pero, la neta, lo que sí sabemos es que la Angelita anda demostrando su amor a diestra y siniestra. Así que, ¡qué bueno! Bueno, ustedes sigan disfrutando su amor, sigan le echando muchas ganas y sigan creciendo como artistas, porque también Angelita Aguilar está próxima a lanzar o ya está promocionando este nuevo proyecto musical llamado Abrázame, que la neta pinta bastante, bastante bien. Así que, los dos están haciendo su chamba, los dos están dándole con todo a sus carreras musicales y disfrutando esta etapa de la luna de miel. ¡Qué bonitos, caray! ¡Ay, qué antojo, de verdad! Pero bueno, raza, yo se los voy a dejar justamente ahí, usted toma la información y quédese con nosotros aquí nomás.